Yubo que transa que pex, subele recio que ya nos prendimos Como que como quien es, es el MC que recio nos fuimos Que traigo de lo mejor, tenia rato que ya no le salimos Con esta nos vamos de una a poco, sabemos como la vivimos Sigo aquí desde que nadie se compara, que lo que yo digo lo digo a la cara Que solo me apunta pero no dispara, mejor no la piense que le sale cara Que toda la raza sabe, que por las calles todo es diferente Solo escucho, miro y callo, que si la debes te llevan de frente Que ya no he sacado rolas, que veo que ya no soy tan frecuente Unos pedillos con la vida, pero saben soy el mismo de siempre Mas las aguas se calmaron, pudieron mas no le entraron Y los que dijeron si, con poquito se elevaron Pero se muy bien quien soy, se también pa donde voy Que armamos o desarmamos, lo que importa es lo de hoy Van en mi tripulación, los que le entran a la acción Navegamos por las calles, ando con todo el bandón 100% marihuana, cumbia pa los mexicanos Que por los míos nos rifamos, rola lo que lo quemamos Sobrespréndete, saben no voy a cambiar Porque soy así, y así me voy a quedar Solo una disculpa, a mi jefita, a mi mamá Aguante madre mía, que nada le va a faltar Sobrespréndete, saben no voy a cambiar Porque soy así, y así me voy a quedar Solo una disculpa, a mi jefita, a mi mamá Aguante madre mía, que nada le va a faltar Watchen lo que traemos, mercancía de la buena Prendelo y quema, palata de mac Y los gallitos solitos se queman Vengo prendido con mi compadre, listo para armarles un desmadre Andamos ready, ya se la saben, otra vez como en los tiempos de antes Nadie nos va a parar, si caminamos junto a satanás Ellos de nada nos creían capaz, y de la manga sacamos el as Llegaré lejos, ya lo verás, la pagas caro si me traicionas Todos andamos sobre la misión, si me interrumpen tiro patatas Ellos que saben como la vivimos, si desde abajo salimos Seguimos firmes, nunca nos fuimos, solo no ocupo padrino Dejaré huella sobre este mapa, bien forjando mi destino Tiran por redes y no me dan, creo que les falta a ti No, sigo caminando por la acera, estás escuchando puro perro de adeveras Andamos buscando solo llenar la cartera, solo me manejo yo por esta carretera Así como le dije a mi jefa, solo deme tiempo que su morro se la afleta Tengo varias rimas clavadas en la libreta, van a hacer que callen todos en sus puñetas Es del Poncho MC cabrón, Paco Pacheco En el 2023, desde Urbano Independiente wey Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!